...va a tomar Luciano Fernández para el aro y negro. ¡Sin los brazos! ¡Sin los brazos! Parece que se han calmado un poco los ánimos, no sé lo que significa... Sí, ahí se escuchaba el árbitro, es decir, sin los brazos, ¿no? Van con todo, van con todos los dos. Bueno, era evidente que pasara esto. Está en el árbitro, llevarlo el partido. Buscando el cabezazo de los ánimos, le va quedando a la autora Spartuzatti. Pelotazo largo para Juan Manuel Gutiérrez, toca Gutiérrez por arriba. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional, Juan Manuel Gutiérrez! Te dije, Marcelo, que se estaba generando el espacio, el cachón por allí. Y Juan Manuel Gutiérrez hace una definición de antología. Coloca el primero con una vaselina al mejor estilo, como dicen los relatores españoles. ¡Nacional 1! Peñarol 0, golazo. Por donde se lo mire de Juan Manuel Gutiérrez para el bolso. Una gran definición del número 11. Vamos a ver dónde se inicia la jugada. Ahí ya comienza Gutiérrez a encontrar el espacio. Y ahí la pide. Y ahí fue la pelota. Entonces hubo comunicación entre el lanzador y el que la termina recibiendo. En este caso Gutiérrez. El pasa de Spartuzatti es en el espacio justo detrás del lateral. No puede cerrar el zaguero y después está lo que estamos viendo. Una perfecta definición por arriba del arquero por parte de Gutiérrez para abrir el Clásico Nacional 1-0 arriba. Quinto gol en la temporada para Juan Manuel Gutiérrez. Décimo segundo gol en contra del conjunto de Peñarol. El 17. El 17.